Yo nunca te hice nada, Jenny. En cambio, no sé si vos podrías decir lo mismo. Ay, no quieras pelear conmigo, Juan Carlos, porque perdé por goleadas, ¿eh? ¿Te acordás la semana pasada que vos no me hablaste por cinco días sin decirme por qué? Ah, sí, Juan Carlos, así que no sabes por qué. Porque te comiste el chocolate que yo dejé en la ladera. Uno a cero. Y el otro día que te enojaste, hiciste un escándalo porque vos viste la foto de cuando yo nací. Ah, sí que te pareces poco. Vos todo desnudo ahí en los brazos de otra mujer, de la enfermera esa. Dos a cero. Y el otro día, Jenny, que me dejaste encerrado acá en casa y vos saliste por ahí. ¿Por qué te cuido, Juan Carlos, de la nueva cepa esa que anda por allá afuera? La Omicron o algo así. Lo mío es amor, ¿sabes? Y el otro día, Jenny, que mi mamá estaba por tomar los remedios para los nervios y vos casi la mataste porque le tiraste unos dardos por la espalda. Encima que soy buena, Juan Carlos. Yo leí la receta y decía, perfecto, dardos tranquilizantes, dardos tranquilizantes. Cuatro a cero. ¿Y te acordás el otro día, Jenny, que yo llegué a jugar al fútbol y te encontré en una situación sospechosa con el vecino en la cama? ¿Situación sospechosa, Juan Carlos? Pero por favor, el pobre vecino vino a traerme pañuelito de cautable para secarme las lágrimas porque yo no paraba de llorar porque vos te fuiste a jugar al fútbol. Cinco a cero. ¿Y te acordás el otro día, Jenny, que te hiciste la víctima y lloraste después de que me rompiste el celular para que yo no tenga más redes sociales? ¿Sabes por qué te rompí, Juan Carlos? ¿Sabes por qué te rompí? Porque yo te quería dar una sorpresa y comprarte un nuevo iPhone 13. Pero después yo me acordé que yo no tenía plata. Y por eso, por eso yo me quedé mal por la frustración, Juan Carlos. Porque yo tuve la intención, Juan Carlos. Lo mío es amor, Juan Carlos. Seis a cero. Y la otra vez, Jenny, que vos fingiste un embarazo cuando yo me estaba yendo de casa por tu maltrato para chantajearme nomás y que yo me quede. No te mentí, Juan Carlos, ¿sabes? Yo estaba chancada y yo no me estaba yendo de cuerpo. Por eso yo pensé que estaba como de ocho meses. Y después me tuve que ir sola a la farmacia, Juan Carlos, a comprarme un laxante. Y a vos no te importó dejarme ir sola, así todo hinchada, en ese estado casi parturienta. ¡Tupio! 7 a 0, Juan Carlos. 7 a 0. Por goleada, papito. ¿Querés de ocho partiditos para seguir perdiendo? No, ahí nomás, Jenny. De acá nomás. ¡Tupio! ¡Mala persona!